Bueno, 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 estamos aquí en directo gente, os traigo una partidita jugando con Rampart en la cual revivimos a nuestro compañero y la liamos pardísima gente, así que nada gente, espero que os guste y dejen un like baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito munición ligera! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 40 points to craft ok, entonces no podemos tenemos que ir skyhook no fighting i will rest safe safe rest no 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 Llega un duplicador. Llega un duplicador. Llega un duplicador. Llega un duplicador. Aquí hay munición de escopeta ¿Quién dispara eso, tío? ¿Estás rodeando o qué? Se va a dar la partida, tío ¿Tienes ni de ammo? Necesito ni de ammo, tío Aquí hay munición de escopeta Necesito munición de energía Aquí hay munición pesada Veo a un enemigo Seguro que aquí encontramos algo Abramos la tienda y acabemos con todo el mundo Allí hay alguien Disparando, recargando Recargando Aquí hay una culata estándar Aquí hay una mejora de armas Casilla 12 Irrotating Allí hay un enemigo Allí hay un enemigo Allí hay un enemigo ¡No están disparando! ¡No presento, Seila! No se rompéis Que se te guarde Atención, me están disparando ¡Anilla de salto lanzada! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Solo queda otro pelotón Y no pienso quedar segunda Otro pelotón derribado Recargando Dijardus Dijardus